Unav Virtual es la unidad encargada del diseño de estrategias educativas con incorporación de tecnologías en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Nuestros productos y servicios cuentan con el respaldo de un equipo de profesionales especializados en educación virtual y con una experiencia de más de 12 años innovando en soluciones educativas para formación profesional, capacitación corporativa y eventos formativos con incorporación de TICS. Nuestro campo de acción se concentra principalmente en proponer, gestionar, administrar y asesorar proyectos de innovación educativa, producir, diseñar e implementar cursos virtuales y material educativo multimedia para el ámbito universitario y empresarial. Gracias. Gracias por ver el video.